hola 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 queridos amigos aquí de regreso hoy es un día súper especial porque ayer ganó la selección argentina la copa américa aquí no está de acuerdo conmigo se lo merecía ha muchos años que se merecían buen regalo para messi y hoy lo vamos a celebrar juntos saben que vamos a hacer hoy vamos a hacer un asado argentino así que te muestro mira tengo acá la carnita preparada con filé de miñón y caña tenemos tiras asado chorizo bombón y tenemos acá nuestros espárragos y pollo orgánico adobado con jugo de naranja natural así que pronto te mostraré para que veas cómo se hace esto gracias y nuestro para nuestros amigos vamos a colocar la carne siempre se coloca la grasa que la estamos colocando el filé miñón amigos mero está envuelto en mantequilla lo vamos a poner en la parte de arriba de nuestro de nuestra parrilla previamente puesto con sal parrillera y pimienta negra les parece vamos a colocar toda nuestra carne y esto para explicar unos chorizo bombón que allá está toda la familia disfrutando esto de esta linda celebración ya que estamos acá en miami que quisiéramos estar en argentina para celebrar todo pero bueno nos reunimos hoy toda nuestra familia nuestros mejores amigos para celebrar esta linda victoria y luego les mostraré más adelante cuando ya coloque todo cómo va el proceso ok así que bueno nos vemos amigos no te olvides suscribirte a mi canal chef dan y miguel toca la campanita así que en un ratico nos vemos y así queda todo acomodado en la parrilla es hora de chequear cómo va nuestro asadito argentino así que miren todo va divino que les parece acá está el filé miñón esto se le llama chorizo bombón chorizo regular está el de espiral aquí tenemos lo que le llamamos acá en miami rival este estamos la picaña el pollito tira de asado que es como si fueran las costillas con carne y algo que no puede faltar en nuestra mesa siempre que son los espárragos con mantequilla que le parece aquí yo tengo mi preparadito de mantequilla con ajo y acá tengo naranja dulce con ajo y le pongo dos limones pero les voy a dar una técnica esa carne que ustedes ven allá que le estoy señalando se llama picaña ella tiene una grasa que de por sí provoca mucho fuego entonces yo lo que hago que pongo bien rústico esta piedrecita acá y le dejo como esta separación la moverán acá para qué no es nuestro gris no se eleve mucho el humo y siempre lo pongo a fuego bajo para que quede delicioso así que nos vemos pronto amigos hora de chequear nuestra carne cómo va que les parece acaba muy bien el niño va como tiene que ser nuestro choricito que están perfectos nuestros rivales está a punto de caramelo y cocinándose muy bien a fuego bajo la picaña perfecta nuestro pollito acuérdense que el pollo demora mucho en cocinarse cuando es en a la plancha es una de las carnes que más se demora así como el cerdo son tips que les voy dando por si quieren comer todo al mismo tiempo deberían colocar el pollo primero antes que todo ok entonces acá tenemos nuestros esparros que los puse encima para que se vayan así poco a poco cocinando después ya le doy un poco más alto cuando se vaya a sacar la carne miren cómo está el filé miñón el filé miñón está precioso y acá tenemos nuestra salsita que es lo que le vamos a poner la mantequilla con ajo y acá no están nuestros limón naranja dulce y ajo para darle un toquecito ok acá esto va de maravilla pero vamos para hacer más corto este vídeo de disfrutar no te olvides de suscribirte a tu canal chef dan y miguel darle a la campanita acuérdate de que siempre estoy esperando por ti gracias por siempre estar presente ya tenemos aquí para aplicar el pan tostado con los choripan chorizo bombón acá está todo listo así que amigos nos vemos pronto les deseo un muy feliz fin de semana los quiero gracias por suscribirte a mi canal chef dan y miguel sigan ministra y mis redes sociales facebook también aquí abajo en la campanita que pasen buen día